Hola YouTube, aquí TomacoSX y en esta ocasión les voy a enseñar a cómo descargar los wallpapers de Apple como este que están tan padres en un solo link, pero bueno, les quiero enseñar a almacenar los wallpapers para que no se metan nada más, porque si este pues bueno, hagamos eso listo, estos son los wallpapers, como los pueden ver aquí está, hay bastantes, está S, 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 S todos estos este se me hace muy, muy cómico bueno, si quieren descargar uno, ahorita vamos a regresar a S para enseñarles, pero estos son los que hay, hay de Halloween Apple Life, este es el que tengo yo, este me gusta bastante este está muy padre de iPod, de sistema operativo Time Machine, MacBooks, IMAX este está muy padre también todos estos hay, pero vamos a regresar al de la ratita, a la rodilla de más para descarga le dan un click y los voy a llevar a Flickr este, en Flickr ahora queda, ahora que mi internet está un poco lento le dan click en All Sizes y aquí, Download Large MSH Size le dan click y automáticamente empieza a descargarla y ya está pues bueno, muchas gracias, aquí te toma OSX adiós oye, ¿les puedes comentar por qué se tienen que suscribir? claro que sí, porque al suscribirse reciben las mejores exclusivas de él y nuevos videos en la página de inicio ah, entonces que se suscriban, ¿no? claro que sí, suscríbanse, nada más den click ahí absolutamente todo mis nuevos videos, una notificación en su página de inicio como lo pueden ver ahí, ahí bueno suscríbanse por favor, nada más dándole click ahí, ahí gracias, adiós gracias